La emergencia sanitaria por COVID-19 ha afectado a los comercios y pequeñas empresas que necesitan más que nunca de las y los mexicanos. Con el apoyo de sus distintas dependencias, el Gobierno de México lanzó una plataforma de comercio solidario que acerca las micro, pequeñas y medianas empresas a los consumidores. En Mercado Solidario puedes ayudar comprando productos locales, a domicilio y haciendo compras solidarias y por adelantado. Si tienes un negocio, solo tienes que entrar al sitio web y registrarte para ofrecer tus servicios y que todo México te conozca. Regístrate en www.mercadosolidario.gov.mx. Si quieres ayudar, entra a la página y contacta con los pequeños negocios o comercios. ¿Cómo puedes solidarizarte? Compra local para apoyar a negocios, establecimientos y servicios de tu ciudad. Compra hoy y consume después de la contingencia en los negocios que han tenido que cerrar temporalmente, dándoles así alivio financiero. Compra domicilio y quédate en casa. Son tiempos de hacer comunidad, de impulsar un comercio justo y un mercado solidario, porque unidos saldremos adelante. Gobierno de México